¿Qué es el Square Kilometer Array? Voy a empezar por qué es el Square Kilometer Array. Son las iniciales de un proyecto que tiene como objetivo responder a preguntas clave de astrofísica, astrobiología y de física fundamental. Por ejemplo, solamente ahora diré algunas pinceladas y luego ya lo haré de manera más extendida. La formación de las primeras galaxias en el universo, poner a prueba la relatividad general en entornos extremos como son los púlsares y los agujeros negros o temas científicos tan diferentes como el estudio de otros planetas en otros sistemas solares y la posibilidad de que sean habitables, que haya vida microscópica, biomarcadores. Todos estos objetivos científicos son motores de un desarrollo tecnológico complejo que se resume en esta gráfica de debajo y que indica que vamos a tener un radiointerferómetro llamado el SCA que se comprenderá mejor cuando vaya avanzando la charla porque va a cubrir un rango de frecuencias grande, va a tener una distribución en cientos de kilómetros tanto en Australia como en Sudáfrica y todo esto va a ser, todas estas características instrumentalmente hacen posible abordar la ciencia que aparece resumida un poquito en esta transparencia. Vamos a ir un poco paso a paso y como bien decía en el spoiler que me ha hecho Isabel en la charla, pues tenemos noticias muy recientes y es que en este proyecto internacional España se ha incorporado, ha sido aprobado por el Consejo de Ministros que España se incorpore nada más y nada menos que hace una semana, el día 4 de abril. Entonces hay algo interesante aquí y es que por qué el Consejo de Ministros de España tiene que decidir y está motivado por aprobar una participación de España en una instalación radioastronómica. ¿Qué interés tiene esto para que un Consejo de Ministros se ponga entre sus puntos del orden del día a aprobarlo? Por eso yo creo que hay que empezar por el principio y es explicar qué es la radioastronomía. Que, bueno, las palabras alguna pista nos dan. Supongo que entre los que estáis escuchando algunos estáis mucho más familiarizados que otros con la radioastronomía o con la astronomía en general. pero yo quiero recordar que es la radioastronomía quiero recordarlo porque yo creo que muchos también depende un poco de la edad pero muchos habréis visto la película Contact que tuvo como protagonista a Jodie Foster y que se rodó justamente en, como se ven estas imágenes en el VLA, el Very Large Array que está en Nuevo México y que está formado por unas 30 antenas las números son muy fáciles unas 30 antenas de unos 30 metros de diámetro perdón, son un poquito más pequeñas pero en un área de 30 kilómetros ese conjunto de antenas son los que en la película Jodie Foster utiliza para intentar contactar con detectar señales del cielo y contactar con otras posibles civilizaciones si no habéis visto la película recomiendo verla incluso volver a verla porque yo hace tiempo que no la he visto y siempre me gusta refrescarla lo que pasa con esta película tiene un par de fallos un fallo es que habréis visto que estaba Jodie Foster con unos auriculares como si escuchara la radio pero realmente nosotros cuando trabajamos no escuchamos las ondas del universo nosotros la procesamos mediante un ordenador y el otro fallo es que verdaderamente aunque Jodie Foster representa que es una radioastrónoma no es una radioastrónoma entonces la verdad es que con un poquito de prisa pero he intentado solucionar esta parte de la película y he editado un poquito el vídeo para corregir cómo sería verdaderamente algo mucho más fiel a la realidad que sería la misma escena anterior pero corregida yo creo que esta corrección es de justicia ahora ya sí tenemos una radioastrónoma y está escuchando la música de los auriculares para pasar el rato mientras está viendo en su ordenador los resultados de las observaciones entonces sucede que cuando cuando estrenaron esta película yo venía justamente de observar del VLA y me resultó muy emocionante pues verlo en una película y haber podido tener la oportunidad de hacer observaciones allí pero como digo estas observaciones y ahora ya las vamos a entender un poco mejor pues son perdón porque tengo la boca hoy un poquito seca estas observaciones son diferentes a las que estamos más acostumbrados que son las observaciones con los telescopios ópticos y lo que es cierto es que a mí me marcaron en mi carrera un momento muy importante en el que me decidí por hacer uso de esta técnica para estudiar los objetos que a mí me interesaban del universo y como podréis ir viendo paso a paso me han llevado al futuro de la radioastronomía que es el proyecto del ESCA sigo yendo pasito a pasito pero tal y como me ha presentado Isabel sí quería hacer hincapié en que hay un momento en el que para mí pasa a a ver una conexión que solamente en el futuro puede hacer de a dónde me ha ido llevando un poco los pasos que he ido dando en el trabajo a veces intencionados y a veces pues como nos pasa en la vida donde nos lleva un poco la vida entonces bueno pues la idea de que podamos obtener una señal de que viene por el espacio y de ella sacar una información tampoco nos tiene que ser extraña porque estamos acostumbrados desde hace ya mucho tiempo a escuchar la radio y la radio son unas ondas que vienen y el instrumento las decodifica y las podemos transformar en un sonido entonces básicamente eso es lo que hacemos en bueno aquí tenía lo que se oía en esa época bueno entonces nosotros en lugar de utilizar un aparato de radio utilizamos radiotelescopios aquí tenemos un radiotelescopio que se encuentra en Alemania y que tiene 100 metros de diámetro nada menos porque los telescopios de ondas de radio son mucho mayores en general que los telescopios de tipo óptico ¿qué es lo que vemos con ellos? aquí tenemos una imagen de tres galaxias que se encuentran aparentemente aquí tenemos una la señal aquí con el cursor una, dos y tres galaxias que estamos observando con un telescopio óptico lo cual implica que estamos utilizando estamos captando o filtrando de toda la información que viene del universo la que corresponde a una longitud de onda más pequeñas que si viéramos estas mismas tres galaxias con un radiotelescopio en el que estaríamos captando longitudes de onda mucho mayores en el que proceden de diferentes partes de estas galaxias y que nos están trazando algo muy distinto nos están contando que estas galaxias no están de manera independiente en el espacio sino que están interconectadas por todos estos puentes que se llaman puentes de marea o colas de marea y que a mí me gusta explicar con un ejemplo que es cuando hay una colisión entre coches cómo nosotros podemos reconstruir o adivinar qué es lo que ha sucedido aunque pasemos un tiempo después de que haya sucedido el accidente la particularidad que tienen estas observaciones en ondas de radio y estas en concreto son la emisión de radio del hidrógeno de esas galaxias es que el hidrógeno se encuentra en las partes externas de las galaxias y es muy tenue con lo cual cuando existe una se da una colisión entre galaxias que es lo que está sucediendo aquí estas aquí a ver el cursor aquí cuando estas tres galaxias empiezan a acercarse una a otra interactúan como en un choque de coches las partes más externas son las primeras que sufren y son pues se rompen o se dispersan como cuando en un accidente de tráfico pues lo primero que vemos son cristales pues se han roto los cristales del coche el parachoques y ya muy fuerte tiene que ser el impacto para que veamos el motor del coche fuera de este por la colisión entonces bueno esto nos da un ejemplo de como es muy complementaria la información que podemos obtener con diferentes instrumentos para observar el universo vamos a ver como la tecnología nos permite comprender de manera distinta el universo y luego vamos a ver como la tecnología nos permite cambiar nuestra forma de vida también aquí en la tierra con los pies en el suelo he enseñado antes la imagen de radiotelescopio de Felsberg que son 100 metros de diámetro pero hay un telescopio mayor el mayor radiotelescopio del mundo en la película de contact era el observatorio de Arecibo tan grande que como no se podía instalar sobre un pilar sobre un pilar móvil se tuvo que construir en el lecho de una montaña y con una movilidad muy limitada que le daba esta parte que recoge digamos sería el equivalente a un espejo secundario en observatorio óptico de manera que la luz que llega del cielo es transmitida aquí llega al foco del telescopio y la movilidad que tiene esto es la movilidad que tiene la observación en el cielo aparte de la rotación de la tierra digo el mayor radiotelescopio del mundo pero lo digo mal porque ya no es el mayor radiotelescopio del mundo el mayor telescopio radiotelescopio del mundo se encuentra en China y es el telescopio FAST pero fijar que tiene una estructura muy similar aunque el paisaje sea distinto al de Arecibo porque también se ha tenido que hacer incrustado en una montaña y en este caso se trata de en lugar de 300 metros de diámetro 500 metros de diámetro pero todo esto tiene un límite no podemos seguir construyendo estructuras así de grandes porque es imposible mantenerlas se deforman y es muy importante para la calidad de los objetos que observamos que la forma de estas parábolas sea muy perfecta acorde a la observación que vamos a realizar entonces se llega un momento en que se encontró el límite se está apurando pero más de esto no vamos a poder alcanzar ni es necesario que lo hagamos porque se desarrolló una técnica que es la radiointerferometría que es justamente la clave el núcleo de la tecnología del proyecto del SCA que consiste en utilizar los telescopios muchos telescopios pequeñitos como si fueran un único telescopio de manera que la emisión combinada la la emisión del cielo que reciben cada uno de estos telescopios se combina como si fueran un telescopio único que tenga un diámetro equivalente a un a la distancia mayor entre los telescopios que se combinan en concreto esta es la imagen del Very Large Array en este caso serían unas distancias que oscilan entre unos pocos kilómetros y hasta 30 kilómetros y entonces de alguna manera rellenamos con puntos que son las antenas una antena mayor distribuyéndolas en el suelo distribuyéndolas en diferentes posiciones en concreto en el VLA pues se encuentran ubicadas sobre unos especies de raíles como de tren y se van desplazando y van formando diferentes configuraciones y todas ellas nos permiten obtener imágenes como la que había enseñado antes haciendo una técnica constructiva de reconstruir la información que llega de diferentes antenas como si fueran una sola apuntando al cielo ¿qué capacidades nos da esto? nos da capacidad de detectar señales muy débiles nosotros queremos observar objetos en el universo muy lejanos por ejemplo necesitamos que el área colectora que es la que nos permite recoger los fotones la información la emisión que viene de objetos muy lejanos en el universo cuanto mayor sea mayor cantidad de energía vamos a poder recoger eso se traduce en sumar el área de todas las antenas que se combinan en un interferómetro pero también nos interesa algo muy importante ya no estamos hablando de una sola antena estamos hablando de varias y las podemos ubicar en diferentes posiciones cuanto mayor sea la distancia que separa las antenas vamos a tener el equivalente a un telescopio que es capaz de distinguir detalles más pequeños entonces si imaginamos en astronomía óptica cuando vemos por la noche con un telescopio pequeño un catalejo pues dependiendo de la capacidad que tengamos de distinguir detalles se me pierde aquí el ratón aquí aquí abajo podemos distinguir dos estrellas que estén separadas o las podemos ver confusas entre sí entonces es muy importante esto que se llama resolución angular en radioastronomía en astronomía y que nos permitirá ver pues detalles en otros sistemas solares que son objetos tan lejanos que es muy difícil distinguir las diferentes partes de ellos o las diferentes estructuras que se forman en el inicio del universo y a partir de las cuales van evolucionando hasta las galaxias que observamos actualmente como vamos a ver después en algún ejemplo otro interés de la radioastronomía y de las características de sus receptores es que nos proporcionan la capacidad de ir atrás en el tiempo lo que vemos aquí es una especie de película fotogramas de cómo evolucionó el universo desde que era más o menos uniforme hasta que se formaron las primeras estructuras y las primeras galaxias para ir atrás en el tiempo esto es equivalente en astronomía a observar longitudes de onda muy largas desplazamientos al rojo mayores mientras que si vamos a observar a longitudes de onda más cortas nos encontramos información de la época actual y esto en el observatorio del SCA se va a traducir en contar con antenas lo voy a explicar luego todo en conjunto pero las antenas de frecuencias bajas o longitudes de onda largas tendrán un aspecto como este serán un poco como si a un paraguas le quitamos la tela y dejamos solamente las varillas mientras que si queremos observar longitudes de onda más cortas que corresponden a objetos más cercanos tendremos unas antenas como las antenas parabólicas que estamos acostumbrados a ver normalmente por lo tanto podemos cambiar la frecuencia de observación pero también podemos hacer medidas muy precisas en tiempos para conseguir esta capacidad hay que pensar que cuando observamos por ejemplo lo que vemos ahí es un púlsar los púlsares tienen unas emisiones que llegan a ser tan cortas como un milisegundo una milésima de segundo entonces eso implica que tenemos muy poquita energía que nos llega porque es un puntito muy corto y para poder detectarlo necesitamos de nuevo no solamente mucha sensibilidad sino mucha capacidad de sincronizar la señal que llega a las antenas es decir cuando cada antena recibe la señal que viene de un púlsar por ejemplo luego tiene que ser combinada para formar una única señal y para eso hay que tener en cuenta el tiempo que tarda la señal en viajar por una serie de cables de fibra óptica de una antena a otra a otra y hasta el centro donde se integran toda esa información eso implica que si tenemos un radiotelescopio que pueda hacer medidas muy precisas del tiempo podremos observar objetos que giren muy rápido como es el caso de los púlsares y podremos detectar y caracterizar su señal esto es importante y luego quiero contaros en cómo participa España en el proyecto de SCA y quiero que os acordéis de esta transparencia bueno es la sincronización del tiempo y aunque hayamos visto un tipo de instrumento muy diferente al que estamos acostumbrados si quiero poner qué tipo de imágenes producen porque son igualmente espectaculares aparte de interesantes científicamente esto es una imagen que se ha producido con un telescopio precursor del que será el radiointerferómetro del SCA que se encuentra en Sudáfrica se llama Merkat y es una imagen del centro de nuestra galaxia como nunca se había visto antes en longitudes de onda de radio donde se pueden ver todo tipo de fenómenos se encuentran unos chorros que hasta ahora no se habían detectado en diferentes direcciones burbujas en expansión podemos observar también choques ondas de choque en cúmulos de galaxias cúmulos de galaxias conjuntos de cientos o miles de galaxias y cuando dos gigantes como estos colisionan dos monstruos como estos colisionan se producen unas ondas de choque que se pueden ver en las longitudes de onda de radio y se pueden ver con una gran cantidad de detalles por lo tanto la radioastronomía tiene la capacidad de darnos una información tan espectacular como interesante y aquí un pequeño detalle este sería el tamaño de una galaxia como nuestra Vía Láctea es decir estamos viendo fenómenos a unas escalas gigantescas en el espacio entonces ya sí voy a hablar de lo que es el observatorio del SCA y de la ciencia que va a llevar a cabo y para ello empezar diciendo que es un proyecto que ya ha empezado a construirse en 2024 empezará a ponerse en marcha pero tendrá una etapa muy larga para construirse es un solo observatorio el observatorio del SCA tendrá dos telescopios un telescopio del tipo radiointerferómetro que he explicado antes como el VLA a frecuencias intermedias como las que comentaba que servían para ver por ejemplo galaxias más cercanas y formado por una serie de antenas parabólicas estarán ubicadas en Sudáfrica y luego telescopios de bajas frecuencias en Australia que nos permitirán por ejemplo observar las primeras etapas de formación del universo construir este inmenso proyecto pues va a llevar varias etapas como son una verificación de que funcionan correctamente de que dan las características que necesitamos y se espera que en 2029 finalice su construcción si esto nos parece largo pensemos que el primer concepto de SCA se concibe en valga redundancia en los años 90 en los años 90 se empieza a tener la idea de que hace falta un radiointerferómetro con muchas antenas para poder observar la formación de las primeras galaxias en el universo a partir de ahí se empiezan a adherir digamos diferentes motivos científicos por los que utilizar un radiotelescopio como este de manera que la comunidad internacional en el marco de diferentes organizaciones que han evolucionado en el tiempo se ha reunido para poder desarrollar este proyecto en concreto y en la etapa actual lo que ha aprobado el Consejo de Ministros de España es que España se adhiera a lo que se llama una organización intergubernamental en ella hay países de los cinco continentes como luego veremos y algo muy interesante es que se trata de una organización de las que hay muy pocas pero son muy conocidas aunque a lo mejor el concepto de organización intergubernamental a todos no nos sea familiar la UNESCO el CERN el Observatorio Europeo Austral todos ellos son organizaciones intergubernamentales son muy complejas porque necesitan reunir países con legislaciones muy diferentes por ejemplo con normativas para hacer contratos para construir el instrumento muy distintas y entonces necesitan un marco legal que de hecho ha llevado hasta tres años y medio de negociaciones por juristas de diferentes países para definirlo y finalmente en 2019 fue firmado por siete países miembros iniciales y a partir de aquí se han ido añadiendo diferentes países de manera que el Observatorio del SCA es ahora una organización intergubernamental que tiene ocho miembros España está en proceso de convertirse en miembro tenemos Australia y Sudáfrica que son los países donde va a estar ubicado el Observatorio del SCA pero también tenemos China Italia Países Bajos Portugal Suiza o Reino Unido que es donde se encuentra el cuartel general la sede central del observatorio de donde digamos se gestiona todo este inmenso proyecto hay una serie de países que son observadores y luego también algo que tiene bastante relación con el impacto de este proyecto es que hay ocho países africanos que se consideran socios del proyecto porque en el futuro si ya es ambicioso desarrollar un interferómetro que se extienda por cientos de kilómetros en este caso lo podemos ver en este mapa además de los países que hemos mencionado va a haber ocho países de África que están aquí marcados en marrón donde se van a ubicar antenas de SCA y eso va a permitir que esas separaciones que en algún momento he dicho antes que nos permiten separaciones entre las antenas más distantes del radiointerferómetro nos dan mucha precisión para observar detalles muy pequeños en los objetos que queramos estudiar pues van a estar separadas hasta por distancias de 3.000 kilómetros es decir el SCA está evolucionando hacia un proyecto a escala continental y a nivel de participación yo me gusta definir como un proyecto a escala planetaria participan más de 20 países más de 500 ingenieros más de 1.000 investigadores todos trabajando de manera conjunta con culturas muy diferentes que es algo que además es muy interesante y muy motivante en proyectos como estos el que tienes que interactuar con personas de China de Canadá de Sudáfrica y cada uno con su manera de comunicarse de trabajar pero todo esto tiene que funcionar este engranaje tiene precisamente que funcionar ¿qué pasa en España? ¿cómo hemos llegado a este punto en el que somos un país ya en puertas de ser miembros del observatorio del SCA tras la aprobación en Consejo de Ministros? la participación de España en el proyecto SCA data de hace muchos años incluso en los años 90 ya había participación de España pero en 2011 comienza oficialmente una actividad de coordinación que se denominó el estudio de viabilidad de la participación de España en el SCA su propio nombre indica que es un estudio que se realiza para ver si realmente hay interés en España para que científicos para que ingenieros para que la industria española se involucre en este proyecto colosal este estudio da la información digamos al ministerio de que sí de que es de interés en todos estos ámbitos y se empiezan a dar una serie de pasos y por una parte hay una serie de pasos que son a nivel digamos ministerial y otra serie de pasos a nivel de la comunidad científica entonces nosotros desde el Instituto Astrofísico de Andalucía desde 2011 actuamos como coordinadores de esta participación de España en el proyecto y hemos estado interactuando con grupos de centros de investigación con la industria española con el ministerio con también organizaciones o entidades internacionales para ir facilitando que se llegue al punto en el que estamos pues desde la semana pasada ha habido un momento en que España se convirtió en miembro de una organización previa que estaba diseñando el observatorio y ahora nos vamos a convertir en miembros de la entidad que va a construir que está construyendo ya el observatorio y en el marco de estas actividades en las que además hay involucración de gran cantidad de instituciones españolas de diferentes observatorios universidades etcétera pues se ha estado negociando y esto lo quiero contar también para contar un poco cómo evolucionan estos proyectos desde dentro hay un momento en que el país tiene que negociar con la organización qué contratos se van a otorgar a empresas españolas para construir este proyecto entonces es importante que va a haber tecnología española haciendo funcionar el square kilometer array y entre estos contratos que están ahí listados pues quería referirme a uno que había mencionado antes que es la sincronización de los tiempos el poder transportar y medir las marcas de tiempos de las señales que llegan de las diferentes antenas para que se reconstruya la información como si de una sola antena se tratara de una manera muy precisa esta tecnología no solamente es española sino que además se ha desarrollado en la Universidad de Granada por nuestros colaboradores de la Universidad de Granada que están especializados y que ya lo habían hecho para el CERN lo cual nos da una muestra de cómo podemos aplicar tecnologías que van de unas instalaciones científicas a otras instalaciones científicas y por supuesto a la sociedad ¿qué preguntas? son muchas las preguntas que va a abordar ESCA y además va a encontrar muchas respuestas que ni siquiera habíamos imaginado pero sí he seleccionado algunas un poco extremas para hacernos una idea una es que va a tener la capacidad de estudiar la época en la que se formaron las primeras galaxias del universo ese momento no ha sido observado hasta ahora y no se conoce muy bien si primero se forman las estrellas si primero se forma una nube de gas que son las galaxias en ellas las estrellas todo sucede a la vez cómo luego esas galaxias van formando primero tienen gas luego van formando estrellas hay gran cantidad de preguntas abiertas en este asunto en este tema y ahí va a ser muy importante la capacidad de ESCA de observar a diferentes frecuencias a diferentes longitudes de onda en diferentes fotogramas de la película del universo igualmente como decía va a poder observar la gravedad en condiciones extremas y aquí hay una idea que es muy bonita que es cómo los púlsares pueden darnos información de lo que pasa desde que una señal sale de ellos hasta que llega a nosotros cómo es el espacio-tiempo que debemos a cuyo concepto digamos y y formalización debemos a Einstein en su teoría de la relatividad de manera que primero los púlsares como decía antes son objetos muy compactos que pulsan de una manera muy precisa son unos relojes de gran precisión y esa señal que mandan en longitud de ondas de radio si nos llegan a ver lo voy a explicar mejor en nuestra galaxia hay muchos púlsares entonces si nosotros observamos diferentes púlsares en nuestra galaxia y vemos sus señales si de pronto hay un púlsar que viene pulsando de una manera muy precisa y cambia sería como si todos los días mi marido llega a casa a las 12 en punto porque es muy puntual y un día a las 12 en punto no ha llegado ha llegado a las 12 y 5 eso quiere decir pues que habrá habido algún problema de tráfico algún atasco o bueno esperemos que no ha tenido un accidente eso es lo que pasa con las señales que vienen de los púlsares alguna vez y esto ya ha sucedido se han detectado las ondas gravitatorias cuando sucede alguna perturbación en el camino de la emisión de radio de los púlsares hasta la Tierra nos está diciendo que algo ha sucedido en ese camino y ese algo que ha sucedido normalmente y se puede caracterizar es una onda gravitatoria de un evento muy energético del universo como puede ser la colisión de dos agujeros negros supermasivos como puede ser la colisión de estrellas muy compactas entonces podemos imaginar que a la escala de la galaxia los púlsares que es que va a poder detectar van a ser como si fueran los brazos de un detector de ondas gravitacionales pero en el espacio no sobre la Tierra al mismo tiempo va a poder observar planetas sistemas solares formándose en torno a otras estrellas hay algo muy relevante para nosotros en base a como conocemos por lo menos la formación y evolución de la vida y es la presencia de agua y como conocemos por nuestro propio sistema solar hay una zona muy cercana al sol en la que el agua se encuentra prácticamente evaporada por las altas temperaturas mientras que muy lejos del sol lo que nos encontramos es hielo y hay una zona privilegiada en la que tenemos el agua líquida medio fundamental para que se forme la vida entonces el poder distinguir en un sistema planetario en formación esa línea en la que podría encontrarse agua líquida sería como responder a la pregunta de si ese sistema solar tiene una zona habitable por lo menos desde nuestro punto de vista no quiere descartar eso que haya otras formas de evolución de la vida que no conozcamos entonces este es uno de los problemas que va a abordar SCA y además dado que nosotros solamente contamos con un sistema solar que es en el que vivimos nuestro propio sistema solar pues vamos a poder estudiar una variedad de sistemas y entender mejor la formación de nuestro propio sistema solar incluso vamos a poder preguntarnos esto lo diré un poquito más adelante no solamente por digamos condiciones para que se forme la vida sino incluso si puede haber vida inteligente en otros lugares esto es una característica de la radioastronomía que luego comentaré y llegando al núcleo de cómo vamos a conseguir hacer todo esto porque yo creo que en este punto es muy evidente que es un gran desafío conseguir sacar información para responder a preguntas tan complejas mediante unos instrumentos complejos también como son los radiotelescopios como es un radiointerferómetro vamos a hablar de los centros regionales del SCA estos centros regionales del SCA van a constituir el núcleo científico del proyecto cuando los radiotelescopios las antenas de bajas frecuencias o de frecuencias intermedias reúnan sus señales en cada una de esas frecuencias en lo que se llama el procesador central de señales de manera que como decía hagan que actúe el radiointerferómetro como si fuera una sola antena gigante una vez que haya hecho esta se llama la correlación de la señal luego tendrá que producir un dato susceptible de ser analizado científicamente entonces estos datos que tienen que son los datos preparados para su análisis científico son los que se van a transmitir desde unos supercomputadores que va a haber cerca de los telescopios en Sudáfrica y en Australia a una red internacional a una red global de centros regionales de SCA de manera que los investigadores van a poder utilizar estos centros regionales para encontrar sus datos allí almacenados sin saber dónde están esta red va a funcionar de manera que sea transparente para mí si yo he hecho una observación con SCA dónde están mis datos estará en el mejor lugar posible para que el análisis sea eficiente me va a dar herramientas de computación de manera que si yo con esos datos quiero hacer diferentes tipos de análisis los pueda realizar diferentes tipos de experimentos me van a dar apoyo cuando yo quiera analizar esos datos y no comprenda qué es lo que está pasando por qué no sale lo que yo esperaba o no alcanzo la precisión que yo pensaba o quiero proponer una nueva observación aún más difícil y quiero sacar mayor partido del instrumento y van a proporcionar formación porque este instrumento no está solamente no se está construyendo solamente para la parte de la comunidad astronómica que es especialista en radioastronomía un proyecto de esta escala debe ser utilizado por supuesto cualquier astrónomo pero además incluso proporcionar datos que sean accesibles para los ciudadanos que quieran hacer lo que se conoce como citizen science como ciencia ciudadana y que ya han realizado descubrimientos con diferentes telescopios y muy inesperados y creo que además algo muy positivo porque al mismo tiempo que involucra a la ciudadanía en la ciencia y genera una mentalidad científica también viene una mente fresca que no le importa si el resultado es lo que esperaba o no porque no tiene una expectativa como nosotros y podemos tener un sesgo en nuestro análisis sino que van a ver qué encuentran entonces yo creo que eso le da una frescura a la investigación muy necesaria bueno hacer todo esto implica una serie de desafíos tecnológicos porque los datos que va a producir el radiotelescopio son equivalentes a toda la información que está circulando ahora mismo por internet va a tener que interconectar todos estos centros va a tener que gestionar los datos vamos a estar visualizando datos que puede que no estén aquí sino que estén en Sudáfrica o en Australia necesitamos algoritmos muy eficientes y inteligentes de análisis de los datos algoritmos de inteligencia artificial para facilitar este proceso de manera eficiente y además queremos dos cosas queremos que nuestra ciencia se pueda reproducir queremos seguir el método científico de lo que luego hablaré y queremos que nuestra computación sea sostenible sea verde luego explicaré también un poco más por qué entonces actualmente hay 15 iniciativas de diferentes países en marcha y en concreto en España y en Granada en el Instituto Astrofísica de Andalucía tenemos desarrollado ya un prototipo de estos centros regionales y a través de este prototipo me gustaría que se entendiera un poco mejor en qué consisten entonces nosotros tenemos una serie de hardware de ordenadores que funcionan de diferentes maneras y en los que ya con datos de telescopios que están en marcha ahora telescopios precursores del SCA es el nombre que tienen se han podido realizar numerosos proyectos científicos más de 20 proyectos en los que se ha podido estudiar pues desde bueno este es mi proyecto de estudio qué pasa con el gas en grupos de galaxias como las tres primeras que ponía al principio o estudios de cómo interactúa un planeta con su estrella o cómo se forman y crecen las partículas en los que se están desarrollando planetas hay herramientas para visualizar estos datos herramientas no sé si tengo puesto después a ver sí luego pondré alguna tenemos herramientas de realidad virtual para poder ver con gafas de realidad virtual los datos estamos empezando a utilizarlas muy importante quiero comentar como ha dicho Isabel el Instituto de Astrofísica de Andalucía acaba de renovar bajo la dirección de Isabel y en muchísimo trabajo su el sello ha vuelto a obtener el sello de excelencia el proyecto de excelencia Severo Ochoa y dentro del marco de este proyecto Severo Ochoa del Instituto el desarrollo de un centro regional del ESCA es una de sus líneas estratégicas entonces esto ha servido para que partiendo de un interés genuino que teníamos en el Instituto de participar y desarrollar un centro como este se haya conseguido de hecho desarrollar un prototipo que no solamente da servicio a proyectos en España sino que además está perfectamente integrado en el desarrollo de esta interrelación esta interconexión entre los prototipos de los diferentes países como decía ahora mismo hay unos 15 países en el mundo desarrollando sus centros regionales y de hecho hay en esta etapa en la que nos encontramos que es realizar prototipos de la red ya no estoy hablando de prototipos de un centro sino de la red interconectada se han formado equipos multinacionales esto es uno de los desafíos porque para que puedas tener ingenieros de software que son principalmente las personas involucradas trabajando en diferentes usos horarios es ya una locura porque para un es de noche para otro es de día algunos están durmiendo entonces se forman equipos multinacionales que estén más o menos dentro de un rango razonable de usos horarios y dentro de estos equipos pues en el instituto se lidera el equipo que se llama Coral se le dan nombres de colores que es que aglutina nos ha gustado mucho digamos liderar este trabajo porque lo que estamos elaborando es el campo de pruebas para todas las tecnologías que se van a utilizar en los centros regionales del ESCA y para que entendamos un poco qué son estas tecnologías pues hablamos de tener lo que se llama un lago de datos donde se compartan los datos distribuidos en estos centros internacionales todo el catálogo de servicios de análisis de máquinas virtuales que se van a proveer a los usuarios distribución interconexión transferencia de datos todas estas tecnologías se van a probar y se están probando ya en nuestro prototipo en Granada en el instituto aquí tenemos los miembros del equipo actualmente en una reunión reciente la directora tecnológica de este proyecto es Susana Sánchez yo soy la coordinadora científica y bueno está llevando un trabajo muy arduo y complejo y mucha inversión en esfuerzo humano y de hecho se puede ver aunque no se lean en las letras pero lo explico esta es la distribución de participación equivalente a personas digamos en todo este trabajo de prototipado internacional y el centro regional de España el del instituto tiene la contribución mayor de todos los que participan incluido el equipo que participa de la propia oficina central de SCA en Jodrell Bank bien paso a la última parte de la charla que es tanto el impacto como la sostenibilidad ¿por qué tratar estos temas? yo siempre que he estado hablando de SCA me gusta tratar esta parte porque es algo muy genuino del proyecto es decir esta parte no es una parte quizás sacada un poco ad hoc porque el tema de esta serie de charlas es así sino que es que SCA en sus principios lleva a maximizar su impacto a la sociedad y hacer que su ciencia su desarrollo tecnológico sean sostenibles SCA no solamente va a cambiar el paisaje en algunas zonas de África y además lo va a hacer en contacto con comunidades indígenas locales para respetar diferentes culturas que pueda haber y no solamente va a hacer un cambio de que van a aparecer allí unas antenas sino que va a tener un impacto en la población y destaco aunque va a estar en Sudáfrica de Australia en África de Australia destaco África porque conocemos la importancia de que este proyecto no implique a las personas de África a un nivel solamente poner las carreteras poner la electricidad aportar cosas que normalmente ha sido más tradicional que aporten sino que se involucren completamente y que sirva como un generador de conocimiento como un compañero nuestro del instituto como un sacar en algunos sitios a estos niños que están al borde de entrar en una organización armada y llevarlos a la escuela a conseguir que en las universidades se desarrollen disciplinas más complejas por supuesto esto sucede en algunos países y en otros es más necesario todo este desarrollo entonces desde el principio África y Sudáfrica como líder dentro de África han querido que una de las sedes de SCA estuviera en ese continente por toda la implicación que tenía a nivel de impacto social e impacto en mejora de la calidad de vida pensemos simplemente que allí donde vaya a haber una antena tiene que haber internet tiene que haber electricidad y sabemos que ese no es el caso en la inmensa mayoría del territorio del continente africano entonces se va a mejorar el nivel de vida en estas áreas se van a hacer inversiones muy fuertes en infraestructuras estas estaciones donde vamos a recoger datos que vienen del universo por esas mismas fibras ópticas va a poder viajar información de datos por ejemplo ambientales que tan importantes son en esta época del internet de los datos para conocer mejor cómo evoluciona nuestro planeta o qué tipo de previsiones hay que hacer y al mismo tiempo ya desde hace bastantes años se ha iniciado un programa en el que se fomenta las vocaciones científicas programas de desarrollo de capital humano con implicación de profesores y todo esto con un enfoque de sostenibilidad desde su comienzo el objetivo de SCA ha sido que todo este desarrollo se realice de una manera sostenible y además creo que es fundamental porque cuando hablamos de estas mega infraestructuras de ciencia creo que es su obligación ser las que den ejemplo de que hagamos la ciencia sin por ello aumentar la generación de por ejemplo emisiones contaminantes en nuestro planeta entonces desde el principio SCA se ha planteado cómo minimizar las emisiones de carbono entre sus objetivos reducir su consumo energético que es que es el cuello de botella del observatorio no solamente alimentar las antenas sino estos ordenadores que tienen que analizar los datos intentar que haya en la mayor cantidad posible intentando incluso que en algún momento pueda ser en su totalidad el uso de energías renovables y además tener en cuenta un dato que yo la primera vez que lo oí me impresionó mucho y es que los centros de análisis de datos y estos son centros científicos pero también son centros como Amazon consumen el 1% de la electricidad del planeta y esto está creciendo esta gráfica que hay aquí nos indica cómo crece hasta 2030 momento en el que si continúan las previsiones pueden llegar a consumir incluso hasta el 20% de la energía del planeta y por tanto si estos centros de análisis de datos se pueden hacer sostenibles energéticamente van a implicar una disminución fundamental en las emisiones a la atmósfera y en este sentido estamos muy contentos porque este es uno de los valores que tenemos en el prototipo del Instituto Astrofísica de Andalucía y es que queremos que nuestro centro sea sostenible y por tanto solicitamos al Ministerio un proyecto dentro del marco justamente de conseguir esta transición a ecológica y digital y nos fue concedido con una puntuación muy alta de manera que ahora mismo estamos empezando justamente a ver cómo diseñar y expandir nuestro centro regional siempre teniendo en cuenta que el consumo energético sea inteligente y el mínimo posible lo cual como bien sabemos ahora es más importante que nunca con la subida en la factura de la luz no solamente por nuestra propia responsabilidad como ciudadanos y luego el otro valor que tenemos es el de la ciencia abierta y aquí sí me paro un momento porque no sé las personas que están escuchando qué piensan o qué idea tienen sobre esto pero la ciencia abierta no es un concepto nuevo es un concepto que se habla mucho ahora pero realmente nos tenemos que remontar a hace mil años creo que estamos dándole muchos adjetivos a la ciencia excelente de calidad fiable realmente la ciencia lo que tiene que tener como características es que sigue el método científico entonces este método científico ya fue definido hace mil años por Im al-Haitam si lo he dicho bien ya definió en el siglo XI como para poder realizar un experimento había que definir unas hipótesis determinadas y había que hacer unos procedimientos que permitieran confirmar los resultados él hizo mucho hincapié ya en la reproducibilidad los resultados si se nos olvidó pues tuvimos la suerte de que en Europa llegó Gennet-de-Kart y nos lo recordó en el siglo XVII haciendo ya lo que formalizando en el discurso del método cuáles son los fundamentos de la filosofía de la ciencia los fundamentos del método científico y al final si nos vamos al fundamento del método científico la ciencia debe ser aquello que sigue el método científico obviamente y por tanto debe ser reproducible y debe ser abierta y además y una razón por la que se está impulsando ahora aparte de por haberse identificado la deficiencia del sistema que hemos desarrollado en compartir los resultados de la investigación es que es un enfoque de la investigación que favorece la colaboración nos permite que los resultados sean fáciles de encontrar accesibles interoperables es decir que pueda utilizar un dato de aquella estación que realiza mediciones con la mía aunque aquella esté en Yugoslavia y esta esté en España y tengan códigos diferentes y pueda reutilizar los resultados de la investigación entonces todos estos principios de la ciencia abierta que deben formar parte del método científico son un paraguas para que podamos tener una serie podamos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que luego voy a hacer hincapié en cuáles son los que más se benefician pero aquí sí quiero hacer la conexión con SCA porque algo que nos planteamos de hace mucho tiempo es si realmente es posible la ciencia de datos masivos la ciencia del big data sin la ciencia abierta es decir es nuestro sistema sostenible actualmente tal y como está podemos hacer ciencia sin hacerla abierta vamos a estar todos los días reinventando la rueda en la investigación todos los días reteniendo datos a lo mejor para poder ser los primeros en alcanzar un resultado en lugar de buscar que sea el planeta el que consiga el resultado entonces SCA está completamente comprometido con estos principios de manera que su propuesta de construcción que es un documento bien voluminoso su plan de operaciones introducen la ciencia abierta como un principio fundacional y la reproducibilidad de la investigación como una métrica de éxito mientras que hasta ahora los observatorios que están construidos se hacen utilizan se quedan un paso un poco más atrás y se quedan en los artículos que produce un observatorio y el número de citas que tienen estos artículos es una medida del parámetro de impacto de éxito del observatorio aquí introducimos otra métrica y es no me importa si produces muchos artículos quiero saber que son reproducibles y quiero que todo el mundo pueda comprobarlo y en este compromiso en el que nosotros hemos estado muy involucrados del instituto colaborando con SCA para implementar todos estos principios pues justamente el mes que viene celebramos la primera escuela de ciencia abierta del SCA en el marco del programa Severo Ochoa y en la que vamos a explicar todos estos conceptos entonces ¿cómo se relaciona la ciencia abierta con los centros regionales del SCA? muy rápidamente los diferentes componentes de los centros regionales van a darnos una posibilidad de acceder a los datos de una manera abierta de visualizarlos y hacerlo de una manera independiente de donde nos encontremos y además vamos a fomentar la ciencia colaborativa porque si conservamos todos los pasos de la investigación si podemos tener los datos de tal manera que los podamos combinar independientemente de que procedan de SCA o de otro telescopio si todo esto lo hacemos accesible estamos dando permitiendo la colaboración entre diferentes diferentes equipos de investigación colaboraciones internacionales y también estamos permitiendo que la sociedad en sí misma acceda a estos datos y pueda hacer con ellos lo que considero oportuno que para eso se pagan estos observatorios con los impuestos de todos y ya acabo con las dos últimas transparencias aquí he intentado resumir cómo SCA y la ciencia abierta se reúnen para responder a algunos de los objetivos de desarrollo sostenible en algunos casos como ya bien ha explicado Isabel en épocas de pandemias cuando verdaderamente entendemos la importancia de transferir el conocimiento a la sociedad la ciencia abierta acelera la transferencia de conocimiento a la sociedad también facilita comprender la manera en la que se realiza la investigación y por tanto adquirir competencias es de gran interés para la formación de personas aparte de la ciencia ciudadana que ya he mencionado es decir el objetivo de la calidad de la educación también hace que no haya un límite al progreso científico porque haya información científica que sea necesario pagar por ella como las publicaciones para poder tener acceso a ella entonces este acceso libre a las fuentes de investigación nos va a dar lugar a más personas involucradas más personas comprobando que los resultados son fiables son accesibles y por último y creo que probablemente bueno no me atrevo a decir que el más importante igual de importante que los demás va a permitir que el trabajo se evalúe de una manera objetiva sabemos que hay muchos lugares donde el trabajo de ciertas personas no es tan prominente o tan visible como el de otras sea porque esté en una determinada escala jerárquica o sea simplemente por cuestiones de género entonces el que expongamos el método científico el que expongamos nuestros resultados y todo el mundo pueda saber quién ha participado en ellos es una facilidad que le estamos dando a las personas que tengan más problemas en tener visibilidad en su investigación y quiero terminar con el impacto de SCA que a mí me gustaría poder participar en él o por lo menos ser espectadora desde mi jubilación y sería el de responder a la pregunta de si hay alguien ahí y esto es porque SCA con todas estas capacidades que he dicho además de hacer la ciencia que he intentado resumir va a poder detectar la emisión de una antena de televisión en las 10 estrellas más cercanas a la Tierra dicho con más precisión en planetas orbitando en las 10 estrellas más cercanas a la Tierra entonces va a poder detectar si hay algún programa de televisión de algunos de nuestros colaboradores intergalácticos va a poder detectarlo y podría detectar incluso a distancias mucho mayores la antena de un radar de aeropuerto entonces esto está conectado directamente con el proyecto SETI que siempre conocemos ya mucho a través de Carl Sagan que tuvo una implicación fundamental en su origen y lo que nos va a permitir es en parte del tiempo que se utilice para observar el cielo se va a poder recoger señales y detectar si hay alguna que responde a alguna inteligencia detrás que pueda comunicarse con nosotros y a lo mejor explicarnos todo lo que nosotros no sabemos o simplemente pues yo creo que con decirnos un hola ya sería el impacto de SKA se mediría en cuatro letras yo creo y bueno esto creo que es todo terminar con un impacto que yo creo que socialmente sería espectacular muchas gracias Hola me quedo aquí abajo para no que no hace falta ahora es el turno de preguntas entonces si alguien del público no sé si tú estás mirando las de streaming vale si alguien del público tiene alguna pregunta yo tengo un comentario o pregunta no sé si es pero me gusta muchísimo pensar que la astrofísica haya sido capaz de por ejemplo hacer el primer proyecto de ciencia ciudadana a escala planetaria como fue el galaxy sub y que ahora vaya a ser capaz de porque yo veo que esto va a funcionar que va a ser así vaya a ser capaz de romper una barrera tan terrible como es la barrera económica donde el planeta se mueva a diferentes velocidades y la suerte o mala suerte que tenga según donde nazca determina el que tu talento pueda pasar o no a los demás yo creo que esta manera de funcionar lo que va a promocionar muchísimo no será igual de todas maneras pero facilitará muchísimo es que todos esos talentos de personas de hombres y mujeres que están en países donde su posición económica no lo permite van a poder tener acceso a datos a infraestructuras que hubiera sido imposible de otra manera y creo que de ahí justamente vamos a conseguir algo que es fundamental que es que vamos a ganar el planeta la humanidad va a ganar en su conjunto y es algo que es fundamental y yo creo muy a tiempo que lo hagamos ya por fin así es que te doy la enhorabuena Lourdes por estar metida en un proyecto que de todos los puntos de vista nos va a ser ganadores y ganadoras y ganadoras y ganadoras que Gracias.